A través de un pacto de buena voluntad, gobiernos y empresarios acordaron este miércoles que las motocicletas que se vendan en Colombia vengan acompañadas de un casco de seguridad. La iniciativa compromete una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos y busca preservar la vida de miles de motociclistas que ruedan por calles y vías del país. Hoy, solo el 90% de ellos emplean un casco que, aunque obligatorio, no cumple con su misión de modo efectivo, entre otras causas, por una indebida manipulación. Esta medida comenzará a implementarse este 17 de marzo. Espera la ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde. Avance informativo